Douglas, Adilson, Douglas al medio, tiene el gol ahora, el delantero Borges, gol, gol Adilson, Hernández, Adilson, Baca, para empatar Hernández, gol, gol Gol de Junior. Giovanni de Méndez, el conductor y capitán. Empató a los 28 de la parte inicial. Junior 1 de Gremio 1 en Barranquilla. El partido era partidazo y afortunadamente lo sigue siendo. Giovanni Hernández, esta vez no metió el pase gol. Esta vez él lo hizo. Apareció libre por la derecha, sin marca. ¿Dónde estaba Dilson? El remate de derecha que además sufre un desvío. Lo creó en Fabio Rosenbach. Después del disparo de derecha, esto termina de complicar a Víctor. Porque la pelota se eleva y después cae de golpe, raudamente. Giovanni Hernández estaba haciendo un muy buen encuentro. Y así entonces Junior consigue la igualdad y el partido encuentra justicia en el resultado. Junior y Gremio ahora están 1 a 1. Cárdenas finalmente empatía. Arriba Vaca. ¡Gol de Biafara! ¡Gol! 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 ¡De Junior! John Biafara contra Anticipo en la segunda jugada. Junior 2-1 en el Metropolitano. Bueno, así se festeja, así se celebra en Barranquilla y en el estadio, claro. Con este vigor llega John Biafara, que había estado en duda para el partido y que con toda su presencia, además en el área de enfrente, vuelve a decir, presente en el gol. El centro es de Cárdenas. Vaca es el que la baja por detrás de Fabio Rosenbach. Se estira para llegar incluso antes que Rodolfo e incluso que Víctor en la salida. John Biafara, el que sigue haciendo goles importantes para los equipos colombianos. En la Copa Santander Libertadores, antes en once caldas. Se agregaron dos. Patea Víctor. ¡Ganó Junior! ¡Ganó Junior en Barranquilla! ¡Ganó Junior contra Gremio!